Una balestrín pa' terminar con Don Vicente Y arriba los borrachos Oye, tú me lo robas Si no lo robas, me produce Oye, que la obra es tensiva Te vi con tus amigas y yo te miré Pero te tiré Y pensando bien Que me diga dónde se andó Y guay Sabes que aquí no me apagé Y con esto nos despedimos Vamos a sacar los pasos prohibidos Oye, hermano Roma Roma te produjo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Oye, Roca Oye Es que me muevo en la puta Oye Síguele bailando Es el Rouser G Ah No, 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 no No, 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 no